Yo sé que a ti te gusta bailar Bien apretadito Yo sé que a ti te gusta bailar Papi, bien apretadito Te mueves calcioso y al compás Mira, y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar Papi, bien apretadito Te mueves calcioso y al compás Mira, y bien pegadito Un paso aquí Y el otro allá Ay, qué rico mi amor Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te ha prendado Yo quiero que me lleves otra vez Papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez Papi, a bailar contigo Diciéndome palabritas de amor Mira, aquí en el oído Diciéndome palabritas de amor Mira, aquí en el oído Un beso aquí Y el otro acá Ay, qué rica la cumbia Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te ha prendado Un beso aquí Y el otro allá Ay, qué rica la cumbia Y bueno está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te ha prendado Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gustó Tu bailao Yo sé que a ti te gusta bailar Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado Producciones System Music B.J.E.M.R.S.OJ.E.M.R.S.E.N.E.Y.M.E.N.E.N.E.M.E.S. DJ Emerson, el mago de la melodía, System Music Producciones, los rayos del sistema musical.